Hola espectadores de guionista de medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre Handercel y Keran Bursing que se reflejan en la prensa y que interesan a todo el mundo, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalle sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruto ver. Magníficas finales de Wimbledon, la aventura londinense de Handercel y Haakansabank. La final individual masculina del torneo de tenis de Wimbledon celebrada en Londres reunió este año no solo a aficionados al tenis sino también a nombres famosos. La actriz Handercel y su novio Haakansabank estuvieron entre las parejas que viajaron a Londres para presenciar desde las gradas este gran partido entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Hand y Haakansabank no dudaron en compartir este momento especial, que reveló tanto su pasión por el deporte como su amor, con sus seguidores en las redes sociales. Handercel y Haakansabank, una pareja conocida por sus frecuentes viajes al extranjero, esta vez pusieron rumbo a Londres. La pareja, que hizo preparativos especiales para las finales de Wimbledon, estaba deseando pasar un día lleno de deporte y disfrutar de Londres. Este viaje sería uno de los recuerdos inolvidables que la pareja pasó junta. Hand y Haakans, que pasaron sus primeros días en Wimbledon, vivieron una gran emoción al respirar el ambiente del torneo de tenis. La famosa pareja tuvo la oportunidad de visitar la zona del torneo y conocer tanto a entusiastas del tenis como a otros nombres famosos. Especialmente Handercel atrajo todas las miradas por su belleza y elegancia. El partido más esperado del torneo, la final entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, fue una experiencia inolvidable para Hand y Haakans. La pareja tomó asiento en las gradas y observó cada momento del partido con gran emoción. La experiencia de Novak Djokovic y la energía juvenil de Carlos Alcaraz ofrecieron al público una pelea impresionante. Handercel y Haakansabank no se olvidaron de compartir sus aventuras en Wimbledon con sus seguidores en las redes sociales. La pareja posó para las cámaras antes de que comenzara el partido y publicaron las fotos que se tomaron juntos en sus cuentas de Instagram. Estas publicaciones recibieron miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Sus seguidores compartieron los hermosos recuerdos que la pareja pasó junta. Después del partido de Wimbledon, Hand y Haakans vivieron momentos románticos visitando lugares famosos de Londres. La pareja, que disfrutó de las vistas de la ciudad caminando por el río Támesis, tampoco se olvidó de degustar deliciosas comidas en famosos restaurantes. Estos momentos románticos fortalecieron aún más la relación de la pareja. En declaraciones a la prensa después del partido, Handercel y Haakansabank compartieron sus experiencias en Wimbledon. Hand dijo, Ver tenis siempre es un gran placer. Ver una final como esta en Wimbledon fue una experiencia inolvidable, mientras que Haakansabank expresó sus sentimientos diciendo, fue fantástico ver un partido tan importante in situ y compartir estos momentos con mano. El torneo de tenis de Wimbledon fue más que un simple evento deportivo para Hand y Haakans, fue una experiencia llena de recuerdos especiales que vivieron juntos. Tras el partido, la pareja caminó por las calles de Londres y descubrió las riquezas históricas y culturales de la ciudad. Estos recuerdos fortalecieron aún más la relación de pareja. Handercel también recibió una gran admiración por la elegante ropa que usó en Wimbledon. La famosa actriz siempre llama la atención por su gusto por la moda y en esta ocasión presumió su estilo en Londres. El estilo elegante y moderno que eligió Hand en Wimbledon fue seguido de cerca por los amantes de la moda. Como entusiasta de los deportes, Haakansabank disfrutó enormemente de su experiencia en Wimbledon. Haakans, que siguió con gran atención los partidos de tenis, destacó una vez más la importancia del deporte en su vida. La participación conjunta de la pareja en eventos deportivos también reveló la armonía en su relación y sus intereses comunes. Wimbledon reunió no solo a atletas sino también a nombres de fama mundial. Handercel y Haakansabank tuvieron la oportunidad de conocer y charlar con muchos nombres famosos durante el torneo. Si bien estos encuentros ampliaron el círculo social de la pareja, también les ayudaron a acumular recuerdos inolvidables. Además de Wimbledon, Hand y Haakansabank también descubrieron las riquezas históricas y culturales de Londres. La pareja visitó lugares emblemáticos como el Museo Británico, el Palacio de Buckingham y el Tower Bridge y experimentó de cerca la textura histórica de la ciudad. Estos viajes también revelaron el interés de la pareja por las riquezas culturales. Las publicaciones de Handercel y Haakansabank en Wimbledon atrajeron gran atención en las redes sociales. Los seguidores de la pareja apoyaron con me gusta y comentarios estos momentos especiales que pasaron juntos. El comportamiento armonioso y feliz de Hand y Haakansabank hizo muy felices a sus fans. Handercel y Haakansabank también hablaron sobre sus planes de futuro tras la experiencia de Wimbledon. La pareja declaró que quieren explorar diferentes países y culturas haciendo nuevos planes de viaje en el próximo periodo. Estos planes presagiaban las nuevas aventuras que la pareja pasaría junta. El tiempo que Handercel y Haakansabank pasaron en Wimbledon también recibió una amplia cobertura en los medios. Estos momentos especiales que la pareja pasó juntos despertaron un gran interés en el mundo de las revistas. La prensa sacó muchas noticias sobre las románticas y felices situaciones de la pareja. La experiencia de Wimbledon también tuvo reflejos positivos en la carrera de Handercel. Si bien el famoso actor amplió su base de seguidores con su interés por los deportes y su participación en este tipo de eventos, también añadió una dimensión diferente a su carrera. La presencia de Hand en tales eventos puede traerle nuevos proyectos y oportunidades. Haakansabank combina su éxito en el mundo empresarial con su interés por los eventos deportivos y sociales. La experiencia de Wimbledon fue una experiencia importante que contribuyó al éxito de Haakans en el mundo empresarial. Haakans sigue dibujando un perfil ejemplar manteniendo con éxito el equilibrio entre su vida empresarial y privada. Hand y Haakans también hablaron sobre sus planes futuros después de la experiencia de Wimbledon. La pareja declaró que se reunirán con sus fans con nuevos proyectos y eventos en el próximo periodo. Estos planes presagiaban las nuevas aventuras que la pareja pasaría junta. La presencia de Handercel y Haakansabank en Wimbledon recibió una amplia cobertura en los medios y las redes sociales. Las publicaciones de la pareja atrajeron gran atención de sus fans y recibieron una amplia cobertura en los medios. Este interés aumentó aún más la popularidad de la pareja. El torneo de tenis de Wimbledon fue una experiencia llena de recuerdos inolvidables para Hand y Haakans. La pareja inmortalizó estos momentos especiales compartiéndolos con sus seguidores en las redes sociales y a través de entrevistas con la prensa. Wimbledon fue recordado como uno de los recuerdos más especiales que la pareja pasó junta. Handercel y Haakansabank empezaron a hacer nuevos planes de viaje después de su experiencia en Wimbledon. La pareja espera explorar diferentes países y culturas. Estos planes presagiaban las nuevas aventuras que la pareja pasaría junta. Handercel y Haakansabank revelaron una vez más la armonía en su relación con la experiencia de Wimbledon. La pareja inmortalizó estos momentos especiales que pasaron juntos compartiéndolos con sus seguidores en las redes sociales y a través de entrevistas con la prensa. Wimbledon fue recordado como uno de los recuerdos más especiales que la pareja pasó junta. El tiempo que Handercel y Haakansabank pasaron en Wimbledon también recibió una amplia cobertura en los medios. Estos momentos especiales que la pareja pasó juntos despertaron un gran interés en el mundo de las revistas. La prensa sacó muchas noticias sobre las románticas y felices situaciones de la pareja. Handercel también recibió una gran admiración por la elegante ropa que usó en Wimbledon. La famosa actriz siempre llama la atención por su gusto por la moda y en esta ocasión presumió su estilo en Londres. El estilo elegante y moderno que eligió Handen Wimbledon fue seguido de cerca por los amantes de la moda. Como entusiasta de los deportes, Haakansabank disfrutó enormemente de su experiencia en Wimbledon. Haakans, que siguió con gran atención los partidos de tenis, destacó una vez más la importancia del deporte en su vida. La participación conjunta de la pareja en eventos deportivos también reveló la armonía en su relación y sus intereses comunes. Handercel y Haakansabank también hablaron sobre sus planes de futuro tras la experiencia de Wimbledon. La pareja declaró que se reunirán con sus fans con nuevos proyectos y eventos en el próximo periodo. Estos planes presagiaban las nuevas aventuras que la pareja pasaría junta. Handercel y Haakansabank empezaron a hacer nuevos planes de viaje después de su experiencia en Wimbledon. La pareja espera explorar diferentes países y culturas. Estos planes presagiaban las nuevas aventuras que la pareja pasaría junta. Handercel y Haakansabank revelaron una vez más la armonía en su relación con la experiencia de Wimbledon. La pareja inmortalizó estos momentos especiales que pasaron juntos compartiéndolos con sus seguidores en las redes sociales y a través de entrevistas con la prensa. Wimbledon fue recordado como uno de los recuerdos más especiales que la pareja pasó junta. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Que tenga un lindo día.